Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director del portal parainmigrantes.info. Hoy respondemos a la consulta de uno de nuestros visitantes, de uno de nuestros seguidores, que nos comentaba si es posible tramitar la tarjeta comunitaria usando como medios económicos una ayuda que se está recibiendo del Estado. Bien, es importante tener en cuenta que ya sabéis que desde el año 2012 para tramitar la tarjeta comunitaria de un familiar de un ciudadano español es obligatorio que el ciudadano español disponga de medios económicos suficientes, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente los supuestos serían o bien estar trabajando por cuenta ajena, estar trabajando por cuenta propia, ser estudiante y hacer una declaración responsable de tenencia de recursos económicos y en el caso de no estar en esos tres supuestos justificar la existencia de medios económicos. Si el ciudadano español quiere regrupar, por ejemplo, a su esposa y en ese momento no está en ninguno de esos tres supuestos y, por ejemplo, como nos decía, está cobrando una ayuda, ¿de acuerdo? Habrá que ver si esa ayuda es suficiente o no. Esa era la duda, ¿no? Si esa ayuda podría ser válida o no. Bien, en estos casos lo más normal es que, como norma general, las ayudas no sean suficientes para tramitar esta tarjeta comunitaria, salvo que sean, vamos a decir, pensiones contributivas. Por ejemplo, si estás cobrando el paro, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de pensiones contributivas, ayudas de carácter contributivo, entonces sí que serían válidas para presentar en un expediente de tarjeta comunitaria, pero si hablamos, por ejemplo, en subsidio, la ayuda de los 420 y pico euros, estos que se hace cuando ya no tienes más recursos, esto, por ejemplo, no sería válido para tramitar una tarjeta comunitaria. Hablamos de que solamente serían válidas las pensiones contributivas, ¿de acuerdo? Un saludo a todos y muchas gracias por ver nuestros vídeos y no os olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube.